buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo el horario que me estás viendo Dios te bendiga, mira vamos a estar hablando de un tópico que está trending ahora mismo si, trending vamos a estar hablando de Peppa Pig este show salió en mayo del 2004, lleva 18 años al aire, quien no ha visto lo dichoso el muñequito de Peppa Pig bueno, al menos yo lo veía con mis niños pues porque tengo varios niños hello, era un show bastante sano quien no ve, se reía con las ocurrencias de Peppa Pig y Bella George llorando y todo esto, verdad que si pero, anyways vamos ahora a estar hablando de que lo que sucedió, este episodio donde ven las fotos donde Penny, la osita polar, estaba dibujando a sus dos mamás y estaba diciendo pues que su mamá es doctora y su otra mamá pues se queda en la casa y cocina y ella le encanta el espagueti no sé si el show verdaderamente tenía esto en mente porque lleva 18 años al aire pero si lo que pude entender es que 23 mil personas de LGBTQ pues firmaron, enviaron firmas exigiendo que mostraran parejas del mismo sexo vamos a mostrar un poquito aquí el episodio no le voy a poner el audio para no terminar con los derechos reservados pero si estamos viendo aquí ella le dice mi mamá es doctora y mi otra mamá pues se queda en casa y cocina y a mi me encanta el espagueti verdaderamente vamos a tener que tener cuidado con lo que los niños están viendo están tratando de impulsar estos ideales en la mente de los niños ¿por qué? porque ya los adultos están cautivos en este tipo de pensamiento al igual que la juventud la juventud está hoy en día de acuerdo ahora pues el próximo target es los niños y este show tiene un bracket ¿verdad? entre 2 a 4 años de las edades entonces ya desde niños están tratados de normalizar este tipo este estilo de vida verdaderamente hay que tener mucho cuidado también como uno se expresa hoy en día en YouTube vamos a tener cuidado la palabra dice que en estos últimos días ¿verdad? el amor de muchos se enfriará y pues este vamos a estar viviendo los días como en Sodoma y Gomorra entonces lo que yo no entiendo es si la palabra lo dijo tanto tiempo y estamos viendo que estamos viviendo estos días como Sodoma y Gomorra no sé por qué no lo estamos prestando atención pero vamos a cuidar a nuestros niños hay que tener cuidado como uno se expresa en YouTube también pero nada vamos a estar monitoreando por favor qué es lo que los niños están viendo porque posiblemente están sembrando semillitas en la cabecita de nuestro niño sin nosotros saberlo lamentablemente los padres no pueden estar con sucio las 24 horas del día tenemos que trabajar cuando estamos en la casa tenemos que hacer tareas los niños están viendo muñequitos como lo veíamos nosotros pero hoy en día están implantando ideas ideales en la mente de los niños para normalizar este tipo de pensamiento del alcohol si no lo sabía y este video te ayudó en algo si no lo sabía este video te ayudó en algo pues nada cómo me puedes ayudar regálame tu like comenta déjame saber lo que tú piensas si tienes hermanito si tienes hijos si estás de acuerdo si no estás de acuerdo allá abajo en la sección de los comentarios si me quieres ayudar comparte el video dame like y comentar dios me los bendiga y nos vemos en la próxima chao